¿Qué onda, banda? Volvemos para la segunda parte de este juego que es la furia de Boo. Y nos habíamos quedado aquí. Me había quedado aquí y después ya no supe cómo. Bueno, aquí ya supe cómo entrar. Pinche lag de mierda. Aquí probablemente tenga que romperlo con algo. Vamos a quitarlo con el Kamehameha otra vez. Bueno, lamentablemente no se puede. Se suene que puedo volar, pero... Tendré que salir a... Por fin he acabado esta parte. Y pues bueno... Aquí están diciendo que Oku o que Picón o... No me acuerdo cómo se llamaba en la versión. Sí, creo que era Picón. ¿O no? ¿Quién sabe? Aquí vemos a los dos calles amuases que siempre discuten discutir por obviedad. Qué bueno. Ah, pinche lag de mierda. Sí, 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 sí. Muy bueno. Vamos. Aquí está diciendo que hay un problema en el infierno con Freezer y Zer. Les vuelvo a mencionar que... Todos los que hayan un Dragon Ball Z sabemos esto. Perfecto. Ahora vamos a entrar a correr a lo mejor. Veamos. Ya vamos a entrar por fin al torneo de la Ferturna de Celeste del otro mundo. Lament ONG no estágçando. Olibu y Kacucay Con Olibu ganando la pelea. ¿Qué ca... Ah ja ja, buenísimo... Me está agasando zulcatio en Goku... Ganado. Creo que este torneo se va a definir un poquito Y aquí es cuando ese sujeto Hace Agua el ring Aguoso Pero eso es algo No, no, no le puedo pedir mucho a los tráficos de Game Boy Y ahora sí, pinche lag de mierda La pelea Hablaba cagado ese pinche Pinche henguito mierda Espero no perder porque así no me voy a cagar en Dios Y empecemos Esta pelea hijo de su puta madre Muere, 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 muere Creo que ya se me acabaron las fuerzas Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo Oh, chequen la vida de Piton Y le gané Kika Estuvo buenísimo esa parte Goku pierde por Tecnicismos de Kaiosama Bueno, del supremo Kaiosama Perfecto He ganado esa pelea Bien, acordado por el artículo 3 sección 9 parágrafo 1351 del libro oficial de las reglas El techo del estadio El techo del estadio es lo mismo que el suelo del estadio Porque si tú estás de cabeza, el suelo se vuelve la pared, el techo y el techo se vuelve la pared Es un ring out O un... Si, un ring out No sé cómo poderlo decir en español Ah, qué bueno Dice que para... Por buena gente le va a dar a Piton Lesiones en dos o tres mil años Dos mil años Grandioso Ahí estaré Perfecto He ganado esta lucha Capítulo número 2 El gran Saiyaman Se fue un poquito rápido Y aquí vemos a Gohan de grande A Goten y a Milk Y pues bueno Aquí es donde se viene la parte de Videl Muy bien Se ve que su gaso está grande ¿Cómo la harán? ¿Quién sabe? Televisióncito un rato Uy, sí, cómo no Vamos arriba Nunca me imaginé Que la... Que la casa fuera tan grande Veamos Creo que no se puede hacer nada más ¿Qué es? Ah, encontré algo bueno Perfecto Uy, mira lo que me encontré Muy bien Perfecto Ya va a nueve minutos Y no he hecho ni madres Otra vez Esto está un poquito largo Ahí está Fuego salvado Perfecto ¿Qué va a salir Si me voy por acá atrás? Creo que nada Creo que me tengo que salir de esa sección Unas bolas de arroz Tú recibes Leche Los ítems de comida Como las bolas de arroz Y... Como las bolas de arroz Son usados para restablecer tu salud O la vara de vida Da igual Tomar ítems como la leche Puede... Bueno, es utilizado O puede ser utilizado Para recuperar tu energía Ya sea para utilizar cambios manejadas O tu importación Y cosas así Tú puedes usar estos ítems En tu... Que están en tu inventario Eh... Eh... Cuando quieras Accesando... Eh... Bueno, accesando el Presionando Start O sea, pa O sea... Eh... Ir hacia el menú principal En pocas palabras Lo juro Tú eres Igualito a tu papá Siempre Saltando La... El arma Always jumping the gun Tienes quien sabe Thanks, mamá Goodbye Gracias, mamá Adiós Eh... Recuerda escuchar a tus teachers A tus teachers A tus maestros Cuidadosamente I will Lo haré Nube voladora Y ahora vámonos Perfecto Ciudad de Herkle O sea, Ciudad Chatan Vamos a guardar Vamos a entrar tanto al Z-Mart Perfecto Y ahí para qué sirven las tiendas Uy, el típico asaltante Estaba en el principio de la saga de Majin Buu En donde Gohan se transformó en el guerrero de cabello dorado Lo obtuvieron rico, guacamole No, seguramente Bien, ya se fue volando ¿A dónde se fue? Eso fue asombroso ¿Quién fue ese hombre o ese sujeto? ¿Es humano? Desearía tener una cámara Uy, Videl Hey tú ¿Tú viste qué pasó aquí? No estaba mirando ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Creo que hasta aquí iba a dejar esto Bueno, un saludo a Charlie Dark Ace Savage Snakes Kikidi Vortex Iwea Y Sudapudin Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Bien, ya se fue así Más información Gracias por ver el video.